¡Ay! Hola. ¿Cómo están? Yo estoy un poco choreado ya. Porque llevo intentando grabar esto muchísimas veces y estoy choreado ya. Ya estoy que tiro la toalla. Anoche estuve intentando grabar esto como 4 o 5 veces. Primero por una cuestión del sonido. Después por una cuestión de que encontré que me quedó fome. Después por una cuestión de edición. Después por... ¡Ay! ¡A la mierda! Me acosté choreado incluso. Hoy día desperté, lo quise hacer de nuevo y bueno. Empecé mal ya la cuestión ya. Ya estoy enojado ya. Pero bueno. Voy a tratar de hacerlo con el mejor ánimo posible. Este juego es La Leyenda de Zelda, la versión de Nintendo. El primer juego de la saga. Y yo quiero hacer esta sesión de muestras. Básicamente porque creo que muchos de ustedes solamente conocen la leyenda de Zelda a través del juego de Nintendo 64 que fue la Ocarina del Tiempo. Bueno. Esto es como a que conozcan un poco más de Zelda, de Link y ya todas esas. Bueno. Ya se nota que había jugado esto antes y había hecho una cuestión ya. Si no esto estaría en blanco. Y aquí empezamos con la musiquita clásica aquí. Vayanse a la mierda. Estoy muy choreado. Bueno. Esta parte yo espero que les recuerde algo. Y si no... Manacuea nomás. Pero... A ver. A ver si con esto se les refresca la memoria. ¿Qué? Es peligroso ir solo. Toma esto. Una espada. Y después dice... ¡Saltaste hacia una espada, retardado! Es una trampa porque esto en el juego original, esta era la primera espada que tú tenías que agarrar. ¿Se acordaron o no? Bueno. Agarramos la espada. La gracia de esta espada es esto. Que puede ser este super ataque. Pero para eso tienes que tener vida completa. Si ya te falta medio corazón, ya no lo pudiste hacer y cagaste. Ya. Ahora sigamos por estos mapas. Estos mapas encuentro que son muy desgraciados. Primero porque son como un laberinto. No sabes a dónde tienes que ir, ni a dónde tienes que llegar, ni nada. Tienes que descubrirlo tú solo. No hay nada que te lo diga. Bueno, yo jugué este juego hace tres años. Y en ese entonces... Los juegos todavía se jugaban así... A ensayo y error. A corazonadas. A puros instintos de guerrero asesino, etcétera, etcétera. Todavía no era muy masivo eso de que hubieran weones que subieran videos haciendo guías de los juegos. No. O casi eran puros gringos en realidad. No existía bardos todavía. En fin. Y bueno. Así yo me jugué este juego. Claro que nunca cachaba qué hacer. Entonces tuve que buscar en Google un mapa de este juego. Que a lo mejor eso existía en el manual original. Pero el manual original es de los 80. Y era cuando venía con la consola de Nintendo. Y este juego es muy maldito. Porque los monos... Pues... Te pichulean pesado. Ahora lo están haciendo, por ejemplo. Ah, me salió un reloj. El reloj es para congelar a los monos. Te pichulean pesado cada rato. Sobre todo cuando empezáis y no cacháis nada. Es una mierda, pero bueno. Pero bueno. Hay que saber tener buen ojo. Igual después agarras mejores espadas. Anillos que te incrementan la defensa. Acá llegamos al primer nivel. A lo largo del juego son 8 niveles. La gracia es que cada uno juntas un fragmento... De la Trifuerza de la Sabiduría. Cuando ya los juntas todos, que son 8. Puedes llegar a la etapa final y enfrentarte a Ganon. El mono final de este juego. Y si derrotas a Ganon. Tienes la Trifuerza del Poder. Y puedes rescatar a la Princesa Zelda. En este juego no existe la Trifuerza del Coraje. No sé por qué. No sé si se olvidaron de ella o no lo habían pensado todavía. No sé. No tengo la más puta idea. Tampoco me interesa. Disculpen si estoy muy enojado. Pero es que de verdad estoy choreado a grabar esta weá. Llevo como 6, 7 veces. Tentando hacer esta misma weá. Ya no me queda ánimo. No me pidan más ánimo. Tengo otro corazón. Ya algo me sonríe la vida por lo menos. Soy un pobre weón. Ya. Estoy como una mierda. Intento hacer lo mejor que weón. Intento. De verdad. De verdad. Pero no me pidan mucho ánimo. De verdad. Ya. Ya no webo mucho. Ya. 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 Ahora tengo que ir para acá. Siempre iba para el otro lado. Ya. Eso me acuerdo. Bueno. Esa cosita naranja que ven ahí es el compás. Bueno. Si se fijan acá. El punto verde soy yo. Aquí estoy yo. Y el punto rojo. Supuestamente es la habitación donde se encuentra el fragmento de la trifuerza de la sabiduría en este nivel. Para allá supuestamente tenemos que ir. Primero me falta el mapa. Pero ya vamos camino por él. Que conste que ya en el tercer cuarto nivel uno ya está tirando chuchá. Porque uno dice puta la weá mierda concha de su madre. Porque ya. Está ahí todo el rato perdiendo. Todos los monos te pichulean acá al rato. Y son monos que ya se matan con tres, cuatro espadazos. Entonces peor todavía. Yo obviamente estoy jugando medio mal. Porque ya perdí más o menos la práctica. Hace tiempo que no juego esta weá. A los tres años que me lo di vuelta. No me quiero hacer más mala sangre con este juego. Siendo en todas las weas que ya me han pasado por creabaldo. Bueno aquí tengo el mapa. Está en todas las habitaciones ya. Ahora voy a la izquierda. Sé que la cuestión está para la derecha. Pero quiero mostrarles algo antes. Aquí está este viejo. Otro viejo como el que donde estaba la espada. Y te dan este tipo de mensajitos. Que son chiquititos. Que no te dicen ninguna weá. Te dicen la península al este. Tiene un secreto. Eso saliendo de este nivel. Pero no. No tienen nombre las cuestiones. No dice aldea cacarico. Ni rancho lo lo. No. Dice la península al este. O sea uno tiene que ir al este del mapa. No sé cómo. Y allá llegar a una península. Y de ahí buscar una cuestión. Y ni siquiera sabés. ¿Cómo es el secreto? Nada. No. No te dicen nada. Bien. Esqueleto de mierda. Esqueleto. Esqueleto. Todo es culiao en este juego. Eso es lo otro. Este juego está todo el rato con la musiquita. Agarre la. Ah no. La llave la agarrá y. Lo apenas que la llave la agarrá y. Eh agarré bombas. Las bombas son bacanes. Pero ahora no me siguen. Aquí hay unas trampas. Ya. Trampas. Ya. Aquí hay un subterráneo. Casi todos estos subterráneos en el juego son iguales. Murciélagos de mierda. Mierda mierda mierda. Mierdita. Mierda 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 mierda. Ah lo mate. Dos pájaros de un tiro. Jaja. Ya. Ya que agarrá el arco. Pero vos al arco necesito flechas. ¿Y dónde se consiguen las flechas? En una tienda. ¿Y en la tienda que compras? No compras flechas. Compras la habilidad. Para disparar las flechas. Jejeje. Si. Es raro. Y por cada flecha después de eso que ocupes. Te descuentan una rupia. No tienes rupias. No tienes flechas. Y por lo tanto no. No puedes usar el arco. Así de simple. bueno, la verdad no quiero que echarle tanta mierda a este juego resaltándole todos los negativos que tiene porque si no parezco, no sé, un hueón alterado que hice de puta para que mierda jugué ahí a esta hueá y si hay una mierda y no sé qué, pero bueno no sé, no sé por qué lo hago ya, yo creo que es porque ya estoy tan choreado a despegar tantas veces esta hueá mira, el boomerang tiene esto que es bacán, mira, disparáis así, voy a disparar en diagonal y si lo disparáis, tú puedes irte para cualquier lado y te persigues y lo agarráis de nuevo también sirve para agarrar ítems, por ejemplo aquí veis un corazón que no podía agarrar porque aquí hay un mono, así, así bueno, ir para allá, también sirve, bueno, ya, lo demás descubra luz de ella, voy a usar las bombas aquí están estas manos sombreacas, que si te agarran te llevan al final del juego oh, agarré la... agarré un corazón más estoy parpadeando porque agarré un reloj, el reloj supuestamente congela todos los monos y acá está el mono final después de esto está la... bueno, ya, la parte de la trinfuerza mira que es difícil este mono final cuenta que es difícil, hueón no sé cómo lo voy a matar, hueón oh, me cayó el micrófono no sé cómo voy a matar a este hueón claro que sin todos los corazones no podía hacer ese ataque, por lo tanto es más difícil bueno, con este corazón ahora tengo 4 máximo de vida y creo que lo que más voy a agarrar a lo largo de este juego son 16 si, mi memoria no me falla y acá estamos ante el primer fragmento de la trinfuerza de la sabiduría solo me faltan 7 si pero como esta no es una guía no voy a agarrar los otros 7 así que chava pescado con la hueá y bueno, básicamente es el juego acá ven, tengo el primer fragmento después se van a ir llenando todo esto todo esto tiene que estar de este color para tener la trinfuerza completa y bueno, acá están los ítems también hay una varita mágica también hay unas pociones y bueno, eso básicamente eso básicamente, bueno el juego, el resto ya descubranlo ustedes pero aquí ya está la esencia para que tengan una idea, para que cachen bueno, espero que les haya gustado esto lo disfruten disculpen por el malánimo pero es que ya he grabado muchas veces esta hueá ya estoy un poco choreado bueno, cuídense, que estén bien nos vemos en otro video adiós